La vida es mala Aún nos traiciona hasta el corazón Ya no es posible tener confianza Ni en los parientes ni en los demás La vida es mala, no hay que negarlo En este mundo todo es bala La vida es mala, no hay que negarlo En este mundo todo es bala Porque Dios mío, tú que eres bueno Permites tanta infelicidad Y en el ocaso de nuestras vidas Rodeados siempre de la maldad Vivimos todos, pobres y ricos Temiendo siempre a la humanidad Pues nuestro signo es siempre triste Nuestro destino es siempre fatal Pues nuestro signo es siempre fatal Nuestro destino es siempre fatal Vivimos todos, pobres y ricos Temiendo siempre a la humanidad Pues nuestro signo es siempre triste Nuestro destino es siempre fatal Pues nuestro signo es siempre fatal Nuestro destino es siempre fatal ¡Gracias! ¡Gracias!